Pues nosotros íbamos a la plaza y todo y era distinto, al final yo creo que cada quien tiene derecho a manifestar su opinión. La reconocida presentadora de hoy, Andrea Legarreta, ha salido en defensa de su hija Mia Rubín, quien ha sido objeto de críticas por su relación con un joven torero. Mia Rubín, hija de Andrea Legarreta y Eric Rubín, ha incursionado en el mundo de la música, pero recientemente ha sido duramente cuestionada debido a su noviazgo con un torero. Frente a esta situación, la madre de la joven artista ha enfrentado las críticas dirigidas hacia su hija, especialmente aquellas que señalan su relación con un integrante de la fiesta brava, en un momento en el que México se debate sobre la legalidad o prohibición de esta práctica. El desencadenante de la polémica fue cuando Tariq Oton, actual pareja de Mia, se pronunció en contra de Kate del Castillo, quien ha mostrado su postura en contra de la tauromaquia. Legarreta, al ser cuestionada sobre el tema, expresó su respeto tanto hacia quienes están a favor como quienes están en contra de las corridas de toros, enfatizando que su hija es libre de tomar sus propias decisiones como adulta. La conductora destacó que durante su infancia, la tauromaquia era una parte cotidiana de su entorno, pero reconoció que cada persona tiene derecho a opinar, especialmente en temas tan delicados como el bienestar animal. Sin embargo, Legarreta defendió a su hija de quienes la critican por su elección de pareja, argumentando que tales comentarios reflejan más sobre la persona que los emite que sobre su hija misma. En su intervención, también señaló la hipogresía que percibe en las personas que están en contra de las corridas de toros, pero no cuestionan otros aspectos de su vida que podrían estar relacionados con el maltrato animal, como el consumo de carne o el uso de productos de piel. Con estas palabras, Andrea Legarreta no solo defendió a su hija, sino que también abordó temas importantes sobre el respeto, la libertad individual y la coherencia en las posturas éticas. En otros temas, estas fueron las últimas palabras del fallecido Sebastián Piñera.